Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa Quedar más con él Porque sé que sueña Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más ¿Cómo dices? Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailemos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailemos hasta las diez Hasta que duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo tenía que acabar Todos esos besos Que te hacen llorar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más ¿Cómo? Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailemos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailemos hasta las diez Hasta que duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Cómo suena, Sabiola? ¿Con quién? ¡La Pantochala! Y las palmas arriba, a ver Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailemos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también me voy Mi amor, bailemos hasta las diez Hasta que duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con tu boca Y yo te haré acabar Todos esos besos Que te quiero dar